Dentro del proyecto de atención integral a personas en hogar, hacemos rutas a menudo para conocer a aquellas personas que no conocen nuestro recurso porque llevan muchos años en la calle. Y cuando hay ola de frío, que en Alicante se activa varias veces al año, como por ejemplo hoy, hacemos rutas extraordinarias también para acercarnos a aquellas personas que están en la calle y invitarlas a que puedan ir a dormir al centro de acogida. Ah, vale, sí, que nace. Ha notado que hay de ron. Nos ofrecemos también para trasladarlas y a aquellas personas que no quieran acercarse les podemos dar un saco también para que dentro de lo que cabe puedan pasar una noche lo más cálida posible. Le damos también un café caliente y una conversación que al fin y al cabo es lo que más agradece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!